¡Cállate caballero! ¡Esta onza yo no me la pierdo! ¡Para una buena onza dos cosas son necesarias! ¡Un bolchinese que lo tenemos! ¡Y un gubernista ejemplar de reparo! ¡Vamos a ver este Joker! ¡Ahí dejaron de prepararlo! ¡Listo, listo, listo! ¡Echa la manera de la pareja del pachorro de la sierra! ¡Echa la manera! ¡Casa llena, casa llena! ¡Sube! ¡Sube! ¡Vamos a ver este Cigarrito! ¡Y desde el organito de cintura! ¡Vamos a ver este Cigarrito! ¡Esta onza yo no me la pierdo! ¡Esta onza yo no me la pierdo! ¡Vamos a ver! ¡Y desde el organito de cintura! ¡Gracias! ¡Gracias!